El callo personal del ejército obligó a varios transeúntes a realizar ejercicios físicos a manera de castigo porque parece que era la única forma de que entendieran que no debían estar en la calle tenían que cumplir el aislamiento social obligatorio En el momento de la intervención estas personas estaban transitando campantes libremente por las calles sin ningún motivo alguno y sin documentación, que es lo peor de todo Ranas y planchas fueron los que tuvieron que hacer, ¿no? Estas personas castigadas y luego fueron enviadas a sus hogares a cumplir la cuarentena, tal y como se dio Bueno, sacaron barata porque les dieron ejercicio físico en otros casos se les lleva a la comisaría, señores, o al cuartel Nos vamos ahora